¿Y así tienes que andar para lo de Miss Madrid? Pues ya es que no lo sé, si yo no tengo ni idea. Esto es lo que yo he visto en el nodo, pero aquí con tanto móvil y tan poco espacio... Ya, pues yo en el nodo no he visto eso. Mira, hacen algo más así. Se ponen la mano en la cadera y luego ponen un pie delante del otro. Y mirean el pompis un poquito, mirean al frente, ¿no? No sé. ¿El pompis? Yo creo que sí, un poco. Bueno, yo qué sé. Voy a probar, pero tú conmigo, ¿eh? Venga, una, dos y tres. Mueve el pompis. Sí. ¿Pero qué os pasa? ¿Que parecís dos locas? Mamá, que le estoy pidiendo a ti el consejo sobre cómo desfilar, que yo no tengo ni idea. Tan mal lo hacemos que te ha parecido que estábamos como una regaladera. No, hombre, ahora ya que me lo habéis explicado, no, pero de momento pues me ha pillado por sorpresa. Ya. Venga, María, tú lo que tienes que hacer es sonreír y ya está. No lo sé, es que me está entrando el canguelo. No sé, mamá, de pensar que tengo que bailar el chotis con gracia y delante de medio mundo, pues... Si es que además tú sabes que yo no sé bailar. ¿Qué no? ¿Qué lo vas a hacer estupendamente, hija? No sé. Antes estaba más tranquila cuando le he enseñado a Carlota el traje de baño, pero ahora no sé por qué me han entrado los nervios. ¿Qué traje de baño? Con el que tengo que desfilar en el certamen. Ah, pero yo pensaba que solo tenías que desfilar vestida de chulapa y con traje de noche. Eso también, pero primero en traje de baño. Bueno, eso sí quiero ganar las 10.000 pesetas para tu tratamiento, claro. A ver, María, que yo te lo agradezco con mucho cariño, pero que si tú no quieres no tienes que pasar por eso, ¿eh? Que sí, tía, que es lo que decidí y además es por una buena causa, ¿no? Pues ya está, entonces no se hable más. El que está hablando es tu padre, hija. Que cada vez que lo piensas se lo llevan los demonios. No, porque con papá ya he hablado yo y le he recordado que estuvo a punto de dejarse fotografiar en calzoncillos. Y se ha tenido que callar, claro. En esta familia nos metemos el cadáver en genal, hija. Ay, mamá, ¿y qué quieres que haga? Si es que estoy hecha un flan. Nada, nada, ven aquí que te doy un abrazo, venga. A ver, María, sí tú tienes mucho ganado, hija. Eres guapísima, tienes tipazo, tienes una sonrisa maravillosa, ya está. Pero es que desfila como un pato mareado, tía. Bueno, tú sonríe mucho y verás como ese pato se transforma en cisne. Venga, dale, ensayas, sí. Venga, que te miramos. Sonríe un poquito, menos, más natural. Bien, bien, muy bien. Sí. Muy bien, María, muy bien. Así, a ver, otra vez, otra vez. Vete para acá.